En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el relato de este libro interesantísimo de Tobías, donde el papá recobra la vista, viven en Nínive, son judíos, y hay una gran fiesta porque, aquí les explico lo que termina, pero esa gran fiesta es porque Tobías ha regresado, salvo a la casa de su papá, Tobit, lo han recuperado. Habían pasado muchos días desde que se había ido media a buscar ese famoso dinero guardado que había dejado el papá Tobit, y finalmente lo recuperan, se casa, se sana la esposa de ese demonio que lo acusaba, que le habían matado siete esposos, recibe el dote de herencia, la mitad de los bienes de Rahuel y de la esposa, entonces llegan de regreso a Nínive cargados de alegría, y entonces en este capítulo 12 tienen que arreglar la situación del famoso hombre guía, Azarías, que al final es el arcángel Rafael, Rafael, y dice el capítulo 12 del versículo 1 en adelante, al final del banquete de bodas, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo, hijo mío, tenemos que arreglar cuentas con tu compañero, aumentarás el precio convenido. Tobías preguntó, papá, ¿cómo podría pagarle por sus servicios? Aunque le diera la mitad de los bienes que trajo conmigo, no sería suficiente. Me devuelve sano y salvo. Sanó a mi mujer, trae conmigo el dinero, y por último te sanó. ¿Cómo hablar de un sueldo después de todo esto? Tobit respondió, sería justo que se quedara con la mitad de lo que trajo. Tobías llamó pues a su compañero y le dijo, quédate con la mitad de lo que has traído, ese será el pago de tus servicios y luego te irás en paz. Entonces Rafael llevó a los dos aparte y les dijo, bendigan a Dios, celebran en medio de todos los seres vivientes por los favores que les hizo. Bendigan y canten su nombre. Procuren que todos conozcan las obras de Dios como se las merecen y no dejen de darle gracias. Es bueno guardar el secreto del rey, pero es muy recomendable revelar y publicar las maravillas de Dios. Agradezcanle como corresponde. Hagan el bien y no conocerán la desgracia. Más vale la oración y el ayuno, la limosna y la justicia que la riqueza con injusticia. Más vale tener poco y ser justo que tener mucho siendo pecador. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Los que cometen el pecado y la maldad tentan contra su vida. Les voy a decir toda la verdad. No les ocultaré nada. Ya les dije que es bueno guardar el secreto del rey y que es recomendable revelar las maravillas de Dios. Sepan pues que cuando ustedes, tú y Sara, estaban orando, yo fui quien presentó su oración delante de la gloria del Señor. Y cuando tú enterrabas a los muertos, yo también estaba contigo. Después no dudaste de levantarte de la mesa para ir a enterrar a un muerto y fue entonces que me enviaron para probar tu fe. De nuevo me envió Dios para sanarte y para sanar al mismo tiempo a su nueva Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles servidores del Señor que en cualquier momento tiene acceso a su gloria. Entonces llenos de tomarse postraron en el suelo. Pero él les dijo, no tengan miedo, la paz sea con ustedes. Bendigan siempre a Dios. Yo no les he hecho ningún favor. Fue por voluntad de Dios que los acompañé. A él pues deben bendecir todos los días de su vida y a él deben decantarle. Ustedes me verán comer, pero eran solo apariencias. Bendigan pues al Señor. Ustedes que están en la tierra, denle gracia a Dios mientras subo a donde el que me envió. Pongan por escrito todo lo que ha pasado. Entonces Rafael se elevó. Cuando se pararon ya no lo vieron. Alabaron a Dios con cánticos, agradeciéndole de que hubiera realizado tales maravillas. Sí, se les había parecido un ángel de Dios. Palabra de Dios. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Bueno, léanlo otra vez. Capítulo 12 del libro de Tobías. Termina el banquete y el papá le dice al hijo, tenemos que hacer cuentas. Este hombre ha hecho muchas cosas muy buenas y lo justo es que le demos la mitad de todo lo que trajo. Fíjense qué generosa gente, ¿eh? ¿Cómo te ves tú? La mitad. La mitad es un montón de dinero. Todo lo que hizo. Pero ¿cómo le pagan? Ellos mismos dicen, es que no hay forma de pagarle. No, 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 no. Con todo no le podemos pagar. Y entonces lo llaman y Rafael les dice, bendigan siempre a Dios. la caridad es fundamental. Las obras buenas son fundamentales. Siempre enfóquense en eso. Siempre bendigan y bendigan y bendigan al Señor. Les voy a decir la verdad. Y entonces ya les revela la verdad. Y algo que me llamó la atención aquí, en este pasaje, es que está él intercediendo. ¿Se acuerdan que Jesús en un pasaje de San Mateo dice que los ángeles del Señor están viendo al Señor siempre y junto a la necesidad, la tierra, están intercediendo. Dice que él intercede. Y cuando él entierra a este muerto, que después, perdón, que después es cuando él se queda ciego, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese hombre? Que él le dice a su hijo que invite a una persona pobre a comer con ellos. Y entonces el hijo viene y se acaban de matar a uno de nosotros y él lo toma y lo va a enterrar. Esa es una obra de caridad, ¿verdad? Y dice que el ángel que estaba ahí. Entonces nosotros, ¿quién está con nosotros? ¿Qué ángel nos protege y nos guía y nos ilumina? Y después de eso, viene la ceguera y viene toda la desgracia, la incertidumbre. Y entonces Dios le manda a Rafael. Le dice todo lo que tiene que hacer y a cuidarlos, ¿verdad? Entonces, este, es un pasaje muy hermoso. Todavía no concluye, ¿eh? Concluye en el, en este, son 14 capítulos, ¿verdad? Entonces terminamos el 12, queda el 13 y el 14. Entonces, este, mañana y pasado terminaremos de, de, de la historia tan hermosa, ¿verdad? Dice que aquí el último que, este, que ustedes me veían comer en apariencia, solamente a la apariencia, ¿verdad? Los ángeles no comen, no duermen. Son, son ángeles, son seres espirituales, si no, eso no podemos comprender eso, ¿verdad? No podemos comprender. Dice que, escriban todo, para que la gente sepa las maravillas. Dice que los secretos del rey se guardan, pero las obras de Dios se, 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 se pregunan. Entonces, siempre tenemos que hablar a las personas de la gloria de Dios, de las cosas, de las obras buenas, ¿verdad? Y terminando, dice que se, cuando se pararon, ya no lo vieron. Alabaron a Dios con cánticos, agradeciéndole que hubiera realizado tales maravillas. Dice que el ángel se elevó, ¿verdad? El ángel se elevó. Es la visión de, 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 de dónde vamos a ir todos nosotros. Pues, a una gran familia, una gran enseñanza para nosotros, las relaciones entre la familia, entre, de la nuera, los suegros, este, con Dios, Dios siempre está ahí, los hijos, el hijo, con el papá, el padre, con los hijos, con el hijo, más bien, ¿verdad? Tobías es el único hijo, y Sara es la única hija. Pues, poseemos este pasaje, demos la gloria a Dios, ¿por qué? Porque siempre los ángeles nos están cuidando, y nos están protegiendo. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén.